Atención porque tenemos una información de último momento, una información muy importante que tiene que ver con la vida cívica en nuestra ciudad. Las elecciones, tan debatido el tema respecto de si hacerlas o no, como estaba previsto a fin de marzo, acaba de haber una decisión, la acaba de oficializar el propio intendente municipal, Juan Manuel Llamosas, se posponen las elecciones. Así es, en el Twitter acaba de señalar que la fecha de elección sería el próximo 27 de septiembre, una vez finalizado el periodo invernal, según recomendaciones del propio equipo sanitario. ¿A qué se refiere? Llamosas dijo que acaba de terminar una reunión con el ministro de salud de la provincia y su equipo epidemiológico, máximas autoridades sanitarias de Córdoba. Luego de la información brindada, he tomado la decisión de suspender las elecciones municipales previstas para el día 29 de marzo. La fecha, insistimos con esto, de la elección sería el próximo 27 de septiembre, insistió el intendente Juan Manuel Llamosas. Anticipo último momento de telediario, la información es oficial a esta hora, acaba de ser publicada, seguramente es la gran noticia. La noticia política de nuestra ciudad por estos tiempos, el tuit del intendente municipal, vamos a estar ampliando esta información, vamos a estar analizando qué implicancias políticas, sociales puede tener aquí mismo en telediario y con la opinión de Guillermo Jeremia.